Hola a todos, bienvenidos a mi canal, soy Lira y hoy os traigo un nuevo episodio de Fantasy Life Bueno, vamos a ver, estábamos aquí y tenemos que hacer las peticiones de mariposea Ya son las últimas, creo que solamente... Ah no, igual no, espérate a ver Eh, vamos a ir a... a casa, a ver Porque estoy en Explora Reveria libremente Vamos a ver lo que tengo que hacer, eh, que no estoy segura Porque creo que se me ha cargado yo que sé qué partida, vamos a ver Eh, no sé Un momentín, eh Vale, sí, hoy que tonta soy, vale, perdón Que es que, eh, las vi el otro día y entonces no me salían como nuevas y me estaba rayando Perdón, 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 ya está Ya está listo Vale, tenemos que, perdón, eh, tenemos que ir a Petirrojo, o sea, esto es en el bosque, vale El taller de Turbina, levitania, protobosque, y tal, vale Pues vamos a ir primero a... Vamos a ir primero a Portopolis y a Levitania y después nos iremos a Protobosque, vale Hoy tenemos un poco de... De camino que recorrer Vamos a ver, lo primero vamos a ir a... A Portopolis Castolia oeste, vamos a tomar a Zeppelin a Portopolis Vámonos por aquí Aquí está A ver, es que como este juego me está dando tantísimos problemas con las partidas Bienvenido a Reveria, tu puerta al cielo Eh, ya, ah, vale, jolín, que es este Uy, estoy muy despistada hoy Vale, quiero ir a Portopolis Y vamos a ver Que tenemos que ir al taller de Turbino A ver si me acuerdo yo ahora de dónde estaba el taller de Turbino Que esa es otra Ah, mira, aquí está Fénix Hola, Fénix Eh, y el taller de Turbino Es esto, ¿no? Sí, vale, pues mira, perfecto Maravilloso Aquí tenemos a Turbino Hola de nuevo Hola Estamos reparando unas piezas del barco de la diosa Anda, así que tú también estás colaborando Un señor de Castolia llamado Novelio nos preguntó si podíamos echar una mano Vino y nos dijo Por favor, ayudadnos a salvar Reveria ¿Cómo nos íbamos a negar? Hay piezas que no se pueden reparar en las copas de los árboles Es un fastidio, pero arreglamos aquí algunas piezas Las llevamos a Protoaldea y las acoplamos al barco Creíamos que la mayoría de las piezas se caerían a trozos como el barco es tan viejo Pero están en mejor estado que nuestra propia aeronave Menuda sorpresa nos hemos llevado También hay un montón de piezas que no hemos visto jamás No veas lo que estamos aprendiendo, chavalina Muchas gracias por la ayuda ¿Cómo? Es nuestro mundo el que está en juego ¿Deberíamos darte las gracias a ti? Gracias por haber venido hasta aquí para ayudarnos a salvar Reveria No hay de qué No puedo dejar que desaparezca Además, Fénix ha resurgido de sus cenizas gracias a ti Así que soy yo quien te da las gracias Para nosotros eres como una pequeña diosa ¡Ay, para! Aunque creo que estamos un poco desanimados Tener que usar el poder del antiguo barco de la diosa para salvar nuestro mundo Si por mí fuera, subiría allí con nuestro propio barco Esa deidad sabría de qué estamos hechos Voy a construir uno Algún día construiré una aeronave que nos llevará a Selenia y más allá ¿Ese es tu deseo? Muy bien Estoy deseando verlo ¿Ahora desafías a los dioses? Es que no descansas nunca Dime, Aurora ¿Tienes algún deseo? ¿Un deseo? Mmm... Me conformo con que Petirrojo vuelva sano y salvo Acaba de volver de Levitania y ya planeé marcharse a un sitio todavía más lejano Ojalá fuera un simple mecánico como nosotros en vez de estar siempre volando por ahí Esta lo que tiene es un amor por Petirrojo muy bonito Muy puro Bueno, Aurora, tu deseo ha sido escuchado Aunque reconozco que es emocionante Deberíamos construir el expreso de Selenia y viajar allí un día ¡Ja, ja, ja! Bueno, reparemos este primero Si no lo logramos ahora, no lo haremos nunca Así es, os llevaremos a Selenia No os preocupéis A partir de ahí, el resto es cosa vuestra ¡Hecho! ¡Ay, se me olvidaba! Toma, Lira, quería darte esto ¿Capa larga? No tengo ni idea de si hace frío en Selenia Pero no veas cómo refresca en lo alto del árbol sagrado Mejor que os abriguéis No vaya a ser que pilléis la gripe espacial Por cierto, algún día ¿Podría acompañaros en alguna de vuestras aventuras? Por más que me guste el olor a aceite de motor El aire fresco sienta bien de vez en cuando Vale, una liada más Aurora Estaré lista cuando vosotras lo estéis Ok Vale Vamos a ver Que voy a mirar la capa larga esta que me ha dado Turbino A ver qué tal es Menú Equipo Están accesorios aquí Vale, no Es mejor la de murciélago que tengo Así que nada Vale Pues ya hemos hecho esta Y ahora creo que tenemos una en En Levitania Voy a mirar, eh Petirrojo Ese estará en el barco Levitania Protoaldea Y el señor motor Vale, vamos a irnos ahora a Levitania a ver los peluches ¿Dónde tenemos a Fénix? Aquí ¿Qué pasa? Soy Fénix, el piloto A tu servicio Hace un día genial para volar Créeme ¿Quieres ir a Levitania? Puedo llevarte hasta allí en un periquete No tienes que pagarme nada, claro Es que no somos amigos Además, me encanta volar Venga, vale Vámonos El amigo Turbino ha puesto a punto mi aeronave Vuela como ninguna Estupendo, venga Allá vamos Venga, nos vamos a Levitania Uy, jolín Me podías haber dejado Mira, ese te permite Adoptar dragones Si tienes el DLC Pero como no tengo el DLC Vale Vale No me voy a molestar en matar cosas Eh, no sé dónde demonios estoy La verdad Unos búhos ahí Eh, es que no sé dónde me ha dejado este tío Quiero ir a la aldea de los peluches Qué bonito es, ¿no? Ese búho Enorme Vale Unas flores con muy mala leche A ver si me puedo ir a... Tío, ¿dónde están? Ah, vale, por aquí Será por aquí, digo yo Levitania este Sí, vale Sí, vale Aquí está la caseta esta Que era de... Del... Del roca alegre Y creo que ya por aquí Sí que está la aldea de los peluches Un oso A ver Unos osos pandas Por ahí Tío, ¿dónde está la aldea de los peluches? No sé si estoy yendo bien No No Me estoy... Ah, vale, por aquí No, perdón, osito Por aquí Es que veía esta estructura Y no veía Que estaba por aquí El campamento peluche Bueno, no pasa nada Aquí estamos Eh, hola a todos Borlas, has vuelto a visitarnos Los peluches están felices Quick Parece que los peluches Provienen de aquí Anda, señor Fénix Los peluches de Reveria Descienden de unos Que cayeron desde Levitania Por accidente ¿En serio? Quick Menos mal que sobrevivieron A la caída Es peluchástico Es una suerte Que estén rellenos de espuma Bueno No se hubieran caído al mar ¿Tenéis los peluches Algún deseo? ¿Un deseo? ¿Qué peluches es un deseo? ¿Que qué es un deseo? Pues es algo que quieres ser o tener Algo que solo con imaginártelo Te hace feliz ¿Como una meta? ¿Un propósito? Quick ¿A quién le pediría un peluche Sus deseos? ¿Alguien los pelucharía en realidad? Quick Mmm, verás Estos peluches se han acostumbrado A ser muy independientes Además, los peluches Tienen toda la dicha del mundo Crece justo aquí ¿Cómo que crece justo aquí? No lo entiendo Seguro que ya te has dado cuenta A los peluches nos sobra Así que te damos un poco Margarita risueña Parece un girasol de plantas contra zombies Bueno, no es lo mismo Pero sienta muy bien Bueno, si hay algo que los peluches quieren es Llenarse la tripa con el mejor algodón Esta... Esa... Tuchan de fork Eso, sí, 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 sí Los peluches convertidos en nubes Quick Ah, no lo sabías Si le pones relleno a un peluche Este sale flotando Y se convierte en una nube Quick ¿De verdad? No lo sé Nubes Quick Nubes Madre mía Qué retraso tienen Dios Pero importante Importantísimo el retraso No sé si lo entiendo Pero... Vuestro deseo ha sido escuchado Oh, la mariposa brilla Quick Peluchífico Peluchimenal Qué bien Nubes Qué aldea tan pacífica, ¿no? Es una aldea normal Quick Vosotros los sin relleno Vivís en un mundo frenético Deberíais ser amigos De los demás sin relleno ¿Sin relleno? Bueno, el nombre es de lo más descriptivo Supongo que habla de los monstruos Los humanos y los espíritus, ¿no? Los peluches queremos ser amigos De los sin relleno Ya sean blanditos, duros o flexibles Aquí los sin relleno Deberían divertirse Quick En fin Todos locos Venga Hemos escuchado a los peluches Y como soy así de guay Pues ahora Me voy a casa directamente Porque ya hemos hecho lo de Levitania Y ahora tenemos que ir a Protobosque, ¿verdad? Dejadme ver los desafíos Pero es que así vamos más rápido Vale, Petirrojo que estará en el barco Protoaldea Que está el pelpureo este Y el señor motor Vale, pues ahora sí que tenemos que ir a Protobosque Vamos a pillar un caballo Para... Para el trayecto que podemos Que tampoco es que sea Muy amplio Pero bueno Vamos a pillar el caballito A ver A ver, me dejas un caballo Muy bien En sí ya me hice el corcel Vale Corre pa'lante Corre caballito Uy Vale, nos vamos a Protobosque ahora Protoaldea Protoaldea Vamos Pastoyanos este Bueno, como veis ya A medida que he avanzado He ido Pasando cada vez más De convertirme en paladina Y me he centrado más en la historia Es lo que hay O sea, este juego Es amplísimo Vale, tiene Horas y horas y horas De historia Pero para mostrar en Youtube Pues claro Es la historia principal Luego tenéis Miles de Oficios Dejadme en paz Lobitos Eh, tenéis miles de oficios Para Vale, el caballo No quiere ir a Protobosque Pues vale, ahí te quedas Ya voy yo a Protobosque Que llames el camino Bueno, aquí hay cosas Es que paso esto de subir de nivel Porque es que no es necesario Eh, hay un DLC Que sí que se ve que Que es bastante más duro En cuanto a los combates y tal Pero que no lo voy a hacer Porque en primer lugar No lo tengo comprado Y en segundo lugar Eh, para acceder al DLC Tienes que estar al nivel 50 Y estoy al 17 O sea que no Bueno Vamos a ver Estamos en el Protobosque Profundo Que sí, que sí Que paso de vosotros Si es que sois muy lentos Y muy tontos Que sí, que sí Que sí, que sí Que sí Lo que queráis Venga Me veo Protobaldea Eso es Y vamos a ver Que tenemos que hacer por aquí Ir al motor Ir a Petirrojo Y buscar al Pelpúreo Que... ¿Dónde está el Pelpúreo? Pelpúreo... Ahí está la escultura De la diosa Ajajá Aquí está el Pelpúreo Olis Hola otra vez Señor Pelpúreo Gugú ¿Cómo? ¿Qué has dicho? ¿Eh? Que hoy también estoy radiante Gugú 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 Más bonita Que una de esas Preciosas rosas blancas De Protobosque Ay, para No vas a conseguir nada Echándome tantas flores Gugú 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 Pero... ¿Pero qué estás diciendo? Aquí hay alguien que se lo tiene muy creído No ha dicho nada de eso, ¿verdad? Serás engreída Jejeje Me has pillado Pues claro Os da las gracias Ay, dice que Cleo es muy simpática ¡Qué tierno! Para de una vez Echem Por cierto Me pregunto si este es el único Pelpúreo de Reveria Parece que conoce a Madre ¿Crees que vino aquí con ella? Me pregunto si habrá más Bueno, yo no vi ninguno más aparte de él en Levitania Así que eres un pequeño Pelpúreo solitario Bueno, un gran Pelpúreo Pobrecito ¿Por qué no os lo lleváis a dar una vuelta alguna vez? ¿Quieres venir? ¿Quieres venir con nosotras? Vale, ya puedo llevarme el Pelpúreo Vale, te llevaremos de aventuras con nosotras ¿Por qué no vienes tú también, Cleo? ¿Yo? No, no hace falta No quiero que penséis que soy vuestra amiga Ni nada por el estilo ¿Aún intentas convencerte de eso? Dice, vámonos juntos de aventuras Sí, quizás algún día ¿Eh? ¿Algún día? He dicho que me iré con vosotros a de aventura algún día, ¿vale? Cuida de él hasta ese momento Venga Muy bien ¿Algo más? Vale, no, se vuelve a convertir en mariposita Bueno, pues ya está Que ganas de que nos un... De que te nos unas tú también No hace falta que... Venga, Chloe y Cleo Vaya dos Vale, ahora tenemos que ver a Petit Rojo Y al señor motor Que estarán en... Bueno, pues para arriba del árbol Ahí, no es por aquí No, 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 no No es por aquí Es por aquí abajo A ver Vale, aquí tenemos a Denuta Vamos al árbol sagrado Que por aquí tendría que estar Petit Rojo Supongo Digo yo, no tengo ni idea de dónde está Petit Rojo Ahí está Recio Y Rancio Tío, ¿y dónde está Petit Rojo? Igual está dentro, ¿eh? Porque por aquí No veo a nadie Vale, pues vamos a ver si está dentro Y si no, pues... No tengo ni idea de dónde estará Vamos a ver A ver, no La puerta está aquí Venga A ver Hola, otra vez Petit Rojo Ah, mira, sí Ahí está Petit Rojo Pero si son Lira y Chloe ¿Cómo va el barco? ¿Os da miedo volver a volar? Mentiría si dijera que no La última vez en la Britania Lo que hicimos no fue precisamente aterrizar Ah, ya, lo siento, ¿eh? Pero esta vez irá mejor Ya lo veréis Deberíais sentiros afortunadas De que sea el chico quien os lleva Me gustaría ser yo quien... Pero... ¿Sabes pilotar el barco de mi madre, Petit Rojo? Bueno, no será como volar en una aeronave de reveria Pero seguro que es fácil Hasta puedo hacer unas piruetas si queréis Mejor no, gracias Ahorranoslas No tenéis de qué preocuparos Si se trata de volar, Petit Rojo es el mejor Fue él quien descubrió Levitania E hizo realidad el deseo de un anciano Podéis preguntar en toda reveria Pero no vais a encontrar a un piloto mejor que Petit Rojo Para, que me estoy poniendo como un tomate Además, aún no te he llevado a Levitania No puedes conformarte aún Ahí tienes razón Bueno, puedes llevarme cuando vuelvas de Selenia ¡Qué ganas! Mírase su deseo Llevo toda mi vida esperando este momento El corazón se me sale del pecho Eh, relájate Nunca me hubiese imaginado que volaría a lugares más lejanos que la misma Levitania Me pregunto qué habrá más allá de Selenia Sea lo que sea, quiero verlo Quiero estar donde nadie más haya estado Otro deseo Está bien, vuestros deseos han sido escuchados Ah, ya veo Es que tú has viajado por un montón de sitios, ¿no, Lira? ¿Puedo acompañarte alguna vez? He visto tantos sitios desde el cielo Pero me gustaría verlos de cerca Vale, ya puedo llevarme a Petit Rojo ¡Qué gran idea! Es más, hasta puede que me apunte No eres un poco mayor para irte por ahí de aventuras ¿Pero serás...? Bah, tienes razón Seguiré trabajando en el barco Supongo que seré un viejo solitario Sin nadie con quien hablar Hasta Motor se ha callado ¿Y eso? Por algún motivo el motor del barco no dice ni pío Bueno, creo que es normal Cierto, pero me preocupa un poco Chloe, ¿podrías intentar hablar con él? Quizás a ti te responda ¿Quieres que hable con él? Bueno, vale Vale, el barco está listo Y ahora nos falta hablar con el motor Que estará aquí mismo Hola, señor motor Conviértete en humana, anda ¿O no? Sí, sí que se convierte en humana Señor motor, ¿cómo se encuentra hoy? ¿Eh? Celestia, ¿eres tú? ¡Qué alegría tenerte de vuelta! ¡Me tenías preocupado! Menudo susto me llevé al despertarme Y ver a unos extraños tocándome con sus grasientos guantes Un momento Perdona, Celestia, pero... Estás como... Rejuvenecida Eh, lo siento, pero no soy Celestia Soy Chloe ¿Chloe? Ah, entonces eres la hija de Celestia ¡Exacto! Ya lo creo, os parecéis muchísimo Me temo que mi madre... No pasa nada, pequeña Sé que Celestia ya no está con nosotros Es una pena no volver a verla Solía sentarse a cantar en aquella silla Supongo que no volveré a oír su dulce voz Me temo que el mundo está en grave peligro Tenemos que darnos prisa en llegar a Selenia Para comunicarle los deseos de Reveria a mi padre ¿Nos ayuda, señor motor? Necesitamos su ayuda para intentar salvar Reveria Bueno, no podría negarle algo semejante a una niña tan adorable ¡Muchísimas gracias! Celestia sentía mucho aprecio por este mundo Así que no pienso darle la espalda a Reveria Ahora que nos necesita Podemos irnos cuando estéis listas ¿Vas a tomar tú el timón? Eh, no Petirrojo se ha prestado a ser el piloto ¡Hay que tener cara! Oye, chaval, deberías estar agradecido de que te deje poner tus asquerosos pies en mi cubierta Sí, señor, gracias Dábate esas manos tan mugrientas antes de atreverte a tocarme Tendré cuidado Vale, el resto déjamelo a mí, Chloe Si yo me pongo al mando, llegaremos a Selenia en un abrir y cerrar de ojos Mmm, qué raro Los engranajes parecen un poco... Esperad un momento ¿Va todo bien? Sí, hombre, sí Va todo bien Está todo divino Nidorino Venga, otra vez Mariposita Bueno, gracias por la ayuda de todas formas Contamos con vosotros Qué raro Hay algo atascado aquí Eh, paticorto, pelirrojo Como te llames Ven para acá y saca esto de aquí Vale, un momento ¿No será esto el problema? ¿Es una de mis piezas? No me suena Me encuentro perfectamente Así que no puede ser una pieza vital Quédatela, Chloe Anillo de diamante Ah, muy bien Mmm, ¿seguro que no la necesitas? Claro No dije que a partir de aquí me encargaba yo Estaré listo a la hora de partida Pues sale Vale, animé al viejo motor Porque sí A ver el anillo de diamantes que me han dado Si es bueno Ah, no me lo puedo equipar No se puede usar, ¿por qué? Da uno Da uno Que buen diez Pues no sé por qué no me deja usarlo Espera Bueno, pues nada No me deja usarlo Así que nada Eh, pues chicos Vamos a dejar por aquí El capítulo de hoy Que creo que ya he terminado Los desafíos de Sí, las peticiones de maripose Voy a volver a casa Eso es Y voy a irme a guardar fuera Porque ya sabéis que aquí da problemas Así que Vamos a ir a guardar por aquí Y ya nos despedimos Creo que el próximo día No sé si será el último capítulo Porque no sé cuánto texto hay No sé cuánto nos puede llevar Pero si no es el último Es el penúltimo Esto ya llega a su final Así que nada Espero que os haya gustado mucho el vídeo Si es así Dadle a like Y nos vemos en el próximo vídeo Hasta luego ¡Ah! ¡La roca! ¡Está cayendo! ¡Ah! ¡Ah! ¡Es muy pesada!